...que son recursos sagrados, ganados por el trabajo, por el esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos, durante demasiado tiempo ya ha lastimado y lastima a todas y a todos. Sobre todo a quienes menos saben, a quienes menos tienen y a quienes menos pueden, a los olvidados, a los que careciendo de casi todo, siguen viendo a funcionarios corruptos que se enriquecen a costa del sufrimiento de una mayoría. Encima, lo presumen, se burlan, para ellos no hay consecuencias, para la gran mayoría, para el pueblo, vaya que hay consecuencias, consecuencias graves. El primero de abril de este año, el entonces candidato o el presidente electo en nuestra propia casa, nuestro estado, nuestra frontera en Ciudad Juárez, dijo que la principal, la principal propuesta de su movimiento es, debo decir, era, desterrar la corrupción y la impunidad en el país. Esto fue el primero de abril, el 21 de noviembre, ya no candidato, ya presidente electo, en entrevista con Carmen Aristegui dijo, si se trata de juzgar y abrir expedientes, tendríamos que empezar por los de arriba y no lo haremos. Vamos, vamos a que se castigue la corrupción que viene, ya no va a ser permitida, para lo que pasó, es punto final. Punto final. Dijo desterrar la impunidad, ahora dice, tendríamos que empezar por los de arriba y no lo haremos, los de arriba, la magia del poder, serán perdonados. El primero de julio, en su discurso como candidato ganador, dijo que la transformación consistirá, debo decir, consistiría en erradicar la corrupción en nuestro país. Erradicar la corrupción y la impunidad será, dijo, debo decir, sería la misión principal del nuevo gobierno. Sobre aviso, no hay engaño, dijo, sea quien sea, será castigado. Y el 20 de noviembre, ya presidente electo, en entrevista en mi madre, inclusive con el rey, dijo, proceder como se debe proceder, en este caso, es decir, en juiciar, abrir los expedientes contra los expresidentes, nos llevaría a una confrontación como país, no ganaríamos nada. Y en la misma entrevista dijo, pero lo que sostengo es que es mejor para el país una decisión de Estado, un punto final, y vamos a olvidar, a olvidar esta terrible historia. No me importa decepcionar a la gente que votó por mí, sí, así, así lo dijo, no me importa decepcionar a la gente que votó por mí. No solo ha tomado ya una decisión de perdonar a los corruptos, sino que ha tomado él, exclusivamente él, en nombre del Estado, Juan Luis XIV, ícono del poder absoluto. Que viva la nueva república, expresó el nuevo presidente electo cuando recibió su constancia de mayoría, 8 de agosto. ¿Quién imaginaría que esa nueva república que proclamó en unos cuantos meses empieza a tener características monárquicas, características totalitarias? El 26 de mayo, el entonces candidato dijo que los políticos corruptos se roban 500 mil millones de pesos cada año. Dijo, se va a acabar con el mandato oficial, vamos, debo decir, iban a acabar con la banda de malhechores que se han dedicado a Santiago de México. Me canso, me canso. El 19 de noviembre, en el programa tercer grado, a propósito de la corrupción, dijo, yo voy a perdonar, pero no quiero que me perdonen a mí. Se roban 500 mil millones de pesos anuales, dijo, y a esos que se lo robaron el presidente electo, los perdió. Podría continuar durante horas y tanto entrevistas, dichos y desdichos del presidente electo, pero creo que es suficiente. No quiero que me perdonen a mí, dijo. De eso, de eso puedo estar seguro. Si efectivamente lo hunde con su responsabilidad, el presidente electo puede tener, por seguro, que no lo vamos a perdonar, empezando porque no le vamos a perdonar, que perdone a delincuentes que han saqueado a México, que le han denado oportunidades a quienes más lo necesitan. Decepciona, y decepciona profundamente, que el candidato cuyo eje de campaña fue el combate a la corrupción de la intimidad, hoy pretenda indultar a quienes tanto daño le han hecho a México y, por supuesto, a nuestro Estado. ¿Cómo le explicará el próximo presidente de México a miles de chihuahuenses y a millones de mexicanos que qué lástima, pero aquí no pasa nada, no pasará nada. ¿Cómo le explicará a los más vulnerables, a aquellos que han sido descojados de una cama de hospital, a aquellos que no tuvieron acceso a un medicamento oportuno o a un tratamiento? ¿Qué les va a decir a niños y jóvenes que no tuvieron una oportunidad de educación, que no tuvieron un lugar en las aulas de clases? ¿Cómo les va a responder a las familias que no tienen una casa, que no tienen agua o de margen? ¿Qué les va a decir a todas y todos los que no tuvieron acceso a mejores oportunidades de desarrollo y bienestar? Primero, los pobres. Eso no va muy bien. Ahora, a ellas y a ellos, quienes fueron descojados, además del desastre económico al que nos va encaminando, quien aún ni siquiera es presidente, les y nos quieren negar la más elemental justicia. Quienes han abusado, paguen las consecuencias de sus actos. Ya no hablemos de reparaciones o de devolución de los robados. Aunque paguen las consecuencias de sus actos. El presidente electo les va a decir, les está diciendo que los responsables de su sufrimiento hoy, mañana y pasado y después podrán dormir tranquilos. Que podrán seguir disfrutando de sus millones malos. Que podrán seguir derrochando y disfrutando del dinero que le robaron al pueblo de México. Que jamás pisarán la cárcel que lo seguirá cubriendo un enorme, largo, pareciera infinito, manto de impunidad. No quisiera decir lo que diré. Porque al final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador será el presidente de todos nosotros. Y francamente, me gustaría que lo haga muy bien. Pero ya he mostrado muchas cosas. Que por supuesto, se deben señalar por el bien de México. Al día de hoy, el presidente electo se ha mostrado consistente. Consistentemente incongruente. Consistentemente simulador. Y consistentemente mentiroso. Afortunadamente, puede rectificar y por supuesto, sería lo bueno que lo haga en breve. Hay caminos que se recorren, que llegan a un punto. Ya no hay posibilidad de retorno. Pero, si no rectifica, yo espero que por lo menos desde este pleno, desde nuestro Estado, diputadas y diputados, especialmente quienes comparten filiazo política con el presidente electo, hagamos lo necesario para que quienes abusaron de sus cargos, enfrenten su responsabilidad. El abuso de los recursos de todos tiene y debe ser castigado. En esto, tenemos que ir todas y todos juntos. La visión de un solo hombre no puede superar la voluntad de muchísimos más que clamamos justicia. justicia con mayúsculas, no la muy particular justicia según López Obrador. Y se vale y es enriquecedor de sentir. Es propio y natural en un sistema democrático y republicano. Lo dijo Tácito, los peores enemigos son los que siempre aprueban todo. Ojalá la esperanza de México no se convierta en la gran excepción de México. Por mi parte, estoy seguro que la mayoría de las y los panistas a nivel nacional sabremos como hemos sabido a lo largo de nuestra historia ser una oposición responsable. En lo que no quede duda, en lo que dé ninguna duda, también sabremos como hemos sabido ser. Una oposición firme y aguerrida cuando se intente dañar a México, cuando se agente contra derechos fundamentales, cuando se ataque la libertad firme y aguerrida cuando se intente transgredir la ley o cuando el patrimonio de las familias se ve en peligro. Acción Nacional continuará trabajando por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Gracias, Presidente. Gracias.